Queridos Charlicitos, bienvenidos una nueva vez más a este su canal, CharlizDroid Y bien, así como lo acaban de ver en la miniatura y en el título de este video En el día de hoy les traemos la nueva actualización de este grandioso Watt que acaba de salir Básicamente esta nueva versión lo que es, o sea, es una actualización con errores corregidos De la versión anterior que salió Que en, o sea, ya tengo el videito explicando todas las nuevas funciones que trae este grandioso Watt Que están super cool, son muy buenas las actualizaciones, o sea, las opciones que traemos Así que no se lo pierdan Y para que no se pierdan esas nuevas actualizaciones pues les dejaré el video aquí a continuación Para que sigan viendo el video, o sea, todas esas nuevas funciones Así que también el enlace y todo eso lo podrán encontrar, se lo voy a dejar en la descripción del video Y en el comentario fijado Así que si no está en un lugar lo pueden buscar en otro Ya que YouTube me está quitando los enlaces tanto de la descripción como de los comentarios Así que ya saben Cualquier cosa les voy a dejar el enlace también en el telegram ahí Para que lo busquen y obtengan la nueva actualización Así que no hablemos más y lo dejamos con las nuevas funciones Así que sigan viendo el videito Así que iniciemos inmediatamente con esta nueva opción O sea, la base de este Watt se ha actualizado a la última versión del Play Store Así que tenemos nueva base actualizada Entonces tenemos, vamos a iniciar con esta opción que tenemos por aquí Que es el Cat Mode o el modo Fantasma Que sería este cosito que está aquí, este fantamita Veanlo acá Si le damos ahí tenemos lo que es el modo Fantasma Y que hace este modo Pues vamos a ver Dice acá Mientras el modo Fantasma esté activo Tus acciones serán invisibles para todo O sea, que si ustedes leen un mensaje Ven un estado, escucha una nota de voz La última vez Todo eso se va a poner que no se vea La última vez se va a congelar Y así Así que vamos a ver lo que dice aquí La última vez que lo vio se congela Otras personas pensarán que no recibió los mensajes Porque aquí se va a activar lo que es el segundo tick O sea, ocultar el segundo tick Y si una persona le manda un mensaje a ustedes Y ustedes tienen esta opción activada Pues a ellos le va a salir un solo tick Como si ustedes no tuvieran internet Así que los mensajes abiertos no se verán azules Y también podrán ver los estados en secreto O sea, que todas estas opciones que ya hemos mencionado Pues cuando ustedes activan lo que es el modo Fantasma Se van a activar todas esas funciones Y ustedes estarán como invisibles O sea, nadie va a notar que ustedes escucharon una nota de voz Que lo leyeron Y esas cosas Así que está super cool Esta nueva función gente Así que también mi gente Si no quieren tener lo que es ese icono del modo Fantasma Pues lo podemos desactivar y activar cuando ustedes quieran Para eso nos vamos a dirigir a los tres puntos Nos vamos acá en mod Por acá nos vamos al apartado de pantalla principal Y aquí vamos a darle donde dice barra superior Entonces aquí vamos a bajar Y vamos a encontrar esta opción que dice modo Fantasma Entonces lo que vamos a hacer es que la vamos a desactivar En caso de que ustedes la quieran desactivar Si la quieren dejar activada Pues no tienen que hacer absolutamente nada Entonces regresamos Y como pueden observar Ya aquí el modo Fantasma se ha quitado Ese icono ahí Así que de esta manera ustedes lo pueden desactivar Y activar Ahora también tenemos otra opción Que es de volver a la interfaz Que teníamos anteriormente O sea, con estos apartados que están aquí Los chat, los grupos, novedades Llamada, todo esto Lo podremos poner en la parte de acá arriba Donde estaba normalmente o anteriormente Entonces, si ustedes quieren mover esos botones hacia arriba Pues para eso nos vamos a dirigir a los tres puntitos Nos vamos en mod Nos vamos a pantalla principal Nos vamos a barra superior Y aquí vamos a darle donde dice Estilo de interfaz de navegación La vamos a dar acá Y aquí como pueden observar Vamos a seleccionar esta nueva opción Que dice Whatsapp All UI O sea, la nueva capa de personalización O sea, la vieja capa de personalización UI de Whatsapp Le damos acá Seleccionamos Y como pueden observar Por aquí tenemos lo que es chat, grupo, estado, llamada Aquí arriba Si le damos acá Regresamos a Whatsapp Y como pueden observar Ya tenemos los apartados Por ejemplo, chat Que si tienen los grupos separados Le van a salir ahí Las novedades Que serían los estados Llamada, comunidad Y todo eso Otra cosa que se remodeló O rediseñó Es que por ejemplo Ustedes saben que los estados En la versión anterior Que teníamos de este Whatsapp Salían acá de último Donde esta comunidad Salían novedades Entonces ya Se actualizó Y volvió a su estado normal O sea Los chat Estado Luego llamada Y comunidades Así es que deben de ir Entonces ya ese apartado Por ahí Lo tenemos SuperQ Así que ya saben Otra opción Que tenemos Es que ahora Pues ingresamos A cualquier Conversación de Whatsapp Ustedes pueden personalizarlo Para que Si ustedes quieren Que ese chat O sea Si ese chat Le manda alguna foto O video O algo Si ustedes quieren Que se descargue Automáticamente Así Lo pueden modificar Entonces Para eso Por ejemplo Vamos a ingresar Acá un chat De Whatsapp Vamos a ingresar Por acá Le damos aquí Vemos la información Y como pueden observar Bajamos acá Y dice Descarga automática Si ustedes la activan Ustedes pueden poner Si quieren que se descargue Automáticamente La foto Los videos Los audio Documentos GIF Sticker Etcétera Así que de esta manera Ustedes lo pueden activar Esto es para Descargar automáticamente O sea Si ese chat Le manda eso Pues se van a descargar Lo que ustedes marquen Esto se hace Individualmente Para cada chat Como ya saben Tenemos una opción Que se desactiva Para todos los chats Por ejemplo Si ustedes quieren Que no se descargue La foto Ni los videos Que se manden por grupo Ni por chat Pues ustedes Se activaban esta opción Ahora Si quieren un chat En específico Que se descarguen Pues entran al chat Y la activan Así que ya saben Con esa opción Por ahí También ha sido añadido Una nueva opción Que sería Como un historial De De los mensajes Editados De whatsapp Por ejemplo Si usted entra En una conversación Y esa persona Ha editado Varias veces Un mensaje Pues todos esos mensajes Que fueron editados Se van a poner Ahí ustedes Van a poder ver Cada uno De esos mensajes También señores Se ha mejorado Lo que es El antibaneo De whatsapp Para que no vayan En su cuenta Esta opción Ha sido mejorada Y aparte de eso Tenemos otra opción Que podremos ahora Agregar lo que son Múltiples cuentas A nuestro whatsapp Por ejemplo Si nos vamos A nuestro perfil Le podremos dar Acá donde sale El whatsapp Con una flechita Para abajo Y sale añadir cuenta También le pueden dar En cuenta Le dan a añadir cuenta Como pueden observar Y aquí donde dice Añadir cuenta Ustedes pueden Agregar lo que es Otra cuenta A whatsapp O sea Con otro número Así van a tener Dos cuentas Por ejemplo Como lo hacemos En instagram Que cambiamos De una cuenta A otra También lo hacemos Así en facebook En telegram Y así ahora Esta nueva opción Ha sido implementada En whatsapp Y también ya que estamos Por este mismo apartado Del perfil Si nos dirigimos De nuevo el perfil Nos vamos A donde dice Perfil Acá ustedes pueden Crear lo que es Su usuario Por ejemplo Ahí ustedes crean Su usuario Y vamos a poner Charlie's Droid Guardar Se produjo un error Entra todo matado No se que paso ahí Pero aquí nosotros Podremos crear Lo que es nuestro Usuario Así que de esa manera Las personas Podrán encontrarlo Sin tener la necesidad De tener tu número De teléfono Según lo que dice aquí Así que Esa opción Está Es nueva Acá En esta versión También aparte de eso Para los grupos Tenemos nuevas opciones Por ejemplo Vamos a ingresar al grupo Y acá por ejemplo Tenemos esta nueva opción Que es como Abrir un chat De video Como pueden hacer Ver aquí abajo Dice Abriste un chat De video Se va yo probando Lo ahorita Pero si yo estoy En un grupo Y yo le doy acá Entonces aquí voy A abrir lo que es Una llamada De manera silenciosa Entonces lo que estén Dentro del grupo Podrán ver la llamada O sea sería como Un chat de audio Que las personas Puedan comentar Por ejemplo Una persona Que esté dentro del grupo Se puede unir A la conversación Entonces dentro Dentro del mismo chat Si nos vamos A lo que es Los ajustes Del grupo Tenemos una nueva opción De privacidad O personalización Si nos vamos Donde es Permisos del grupo Ahora tenemos Esta opción Dice Los administradores Administradores Pueden hacer lo siguiente Aprobar nuevos participantes Como pueden observar Si ustedes Activan esta opción Cada vez que una persona Se quiera unir Pues ustedes deben De aprobarlo primero Antes de ello Unirse Así que Esta opción Está super cool Yo la voy a dejar Desactivada Porque Que se unan todos Eso es para ustedes Ese grupo Así que Ya que están viendo el video Pues pueden unirse Ahí para que estén activos En el grupo Así que ya saben Así que como siempre Los enlaces de descarga Se los estaré dejando Ahí En un comentario Fijado Ya no los estaré dejando En la descripción Porque youtube Lo está quitando De ahí de la descripción Así que vayan directo Al comentario fijado Donde les dejaré El enlace de descarga De si lo quieren actualizar Si lo quieren instalar Por primera vez Y todo eso Lo van a encontrar ahí En el comentario fijado Así que Ya saben Entonces Esto sería Todo lo nuevo Más o menos Que ha traído esta versión Espero que les haya gustado Y les haya servido de ayuda Si se le ha Se me ha quedado Alguna opción Que esté interesante La pueden compartir Con los demás Comentándola Aquí en este video También para que los demás La puedan utilizar Así que ya saben Comenten ahí Alguna opción nueva Que se me haya olvidado O también pueden comentar Cuál fue Su opción O función Nueva Que más le ha llamado La atención En esta nueva Actualización Así que Esto sería todo Espero que el video Les haya gustado Y les haya servido De ayuda Así que ya saben Nos vemos En un próximo video Y tome gente Así que Bye bye